bienvenidos a un nuevo video de game monster en esta ocasión vamos a intentar encontrar y capturar ante estamos en la ruta 6 vale si le damos a regenerar pocketes aquí vemos que nos puede salir ente y sería un milagro que nos salga aparte de todos los demás pokémon nos puede salir también un cine widel que sería interesante y el resto son normales de acuerdo si completamos la captura que sólo me faltaría por capturar ente y podríamos recoger estos premios que traigo para intentar capturar ente y bien pues traigo a poli will vale con dos ataques de agua importante la hipnosis está en menor nivel del que nos saldrá ente y ente y nos podría salir en nivel 16 a intentaré hay que intentar no matarla toda costa después si nos vamos a mochila técnica importante también si nos vamos a otros llevo 9 10 17 18 19 inciensos vale para intentar que nos salga 19 inciensos para intentar que nos salga a ver si lo conseguimos y llevo a raichu para paralizarlo también de hecho voy a poner primero a raichu para paralizarlo si no podemos bueno voy a dejar a poli will no hacerme caso no si raichu por los demás que nos vayan a salir que no nos dejen escapar y vamos a dejar a poli will para intentar debilitarlo nos situamos en hierba podemos buscar vale o podemos usar incienso vamos a utilizar incienso no nos sale cerramos le damos ok tenemos todavía 78 vamos a usar otra vez incienso vamos a usar uno más grande tampoco ok seguimos esto es insistir utilizamos otra vamos a utilizar ahora uno de los grandes del todo nada vamos a seguir intentando lo incienso utilizamos otro de los medianos nada vamos a utilizar otro incienso vamos a utilizar otro incienso mediano nada esto es ir probando nos quedan tres intentos parece ser vamos a usar el pequeño nada nada vamos a usar el grande ahora nada utilizamos otra vez otro incienso grande nada vamos a intentar usar otro incienso vamos a hacerlo nada nos quedan cuatro intentos más los puntos se van recargando vale he tocado lo que nos he dado perdón vamos a intentarlo otro incienso grande lo intentamos de nuevo ya estamos otro incienso grande nada esto depende de suerte también gastamos el último que tenemos nada vamos a intentarlo otra vez esto es insistir ahora nos pide cien cristales así que recogemos una recompensa vamos a intentar vamos a intentar vamos a usar otra vez incienso nada vamos a seguir usando incienso nos quedan tres oportunidades nada vamos otra vez nos queda una oportunidad vamos a usar otra vez otro incienso nada ya no tenemos más oportunidades vamos a intentar lo normal y aquí nos salió en T.I. nos acaba de salir ruta 16 ya habéis visto usando incienso si se nos acaban los inciensos buscamos normal nos vamos moviendo insistiendo 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 aquí tenemos a Entei voy a paralizarlo no le voy a atacar más con Raichu es una locura voy a cambiar al Pokémon que había traído para él yo espero que no lo mate de un golpe un nivel 10 vamos a hacerle burbuja a ver si lo de vale no lo mata le va quitando poco pero Entei si lo ha matado vamos a ver que podemos sacar que le haga que no le haga daño y vamos a insistir a Ultra Ball así reemplazamos vamos a utilizar el rayo confuso y que se pegue el mismo vamos a usar rayo confuso otra vez no vamos a usar otra cosa y no sea rayo confuso no se pega el mismo vamos a insistir no lo vamos a tocar a ver si se pega el solito ahí está que se pegue el solo vamos a insistir y recordar llevar Ultra Ball vale vamos a insistir no puedo hacer ningún otro ataque solo rayo confuso hasta que se me acabe y no voy a usar ninguno más vale vamos a usarlo hay que se pegue solo nos quedan dos rayos confusos los vamos a gastar y o vamos a gastar uno más que se pegue a ver que va a hacer se pega ya está ya no podemos hacer nada ahora nos vamos a ir a mochila y tenemos no tenemos Poke Ball especial para él vamos a intentarlo con Grep Ball vamos a gastar 27 Grep Ball si es necesario y si no empezaremos con Ultra Ball vale 2 Skull va a aguantar ahí nosotros a lo nuestro capturando en Tay capturando en Tay capturando en Tay nos ha salido vale he gastado todos los inciensos que había acumulado es lo que tenéis que hacer cada vez que consigamos incienso acumularlo para los Pokémon legendarios vale y capturarlo vamos a seguir usando Grep Ball y ahora utilizaremos si no Ultra Ball vamos a intentarlo con la Grep Ball vamos a intentarlo tres veces más y si no empezamos a usar Ultra Ball vale importante para realizarlo dormirlo debilitarlo un poco nunca matarlo si tenéis algún Pokémon con falso tortazo es lo ideal vale lo dejaréis a uno de vida y luego será a insistencia de lanzarle Ball ya sean Grep Ball Ultra Ball Poke Ball Luna que capture especialmente a Pokémon de fuego lo que pasa es que yo no la tengo pues nada vamos a empezar con las Ultra Ball tengo 90 intentos recordar que las Ultra Ball se compran con gemas o te pueden ir tocando en cápsulas en cápsulas avanzadas en cápsulas básicas a lo mejor algunas veces vamos a ver si nos da con esto y recordar nunca escapar de Entei vale llevar un equipo más o menos preparado que yo no llevaba yo estaba simplemente intentando encontrar el WIDEL especial y me ha salido Entei antes que WIDEL cosa increíble seguimos usando Ultra Ball esto es insistencia no hay que dejarlo nunca ya no nos volvería a salir vale así que tenemos entre la Grep Ball y las Ultra Ball tenemos casi unos tenemos unos 200 intentos vamos a intentar conseguirlo es que llevo Pokémon demasiado alto vale no puedo hacerle nada como le haga algo me lo cargo y no interesa vale si queremos tener a Intei se ha vuelto a escapar si nos mata Dukul no pasa nada sacamos cualquier otro Pokémon de acuerdo no hay ningún problema la clave es no matarlo seguimos ahí tirando Ultra Ball a diestro siniestro si tú voy a ir alternando entre Ultra Ball y Grappal vale ahora simplemente insistir hasta que se quede dentro es lo único que podemos hacer ya que no teníamos un equipo totalmente preparado para Antei voy a seguir insistiendo seguimos insistiendo aquí hay que insistir vale es la única manera hasta que se quede dentro voy a insistir ya sabéis Grappal o Ultra Ball vale Pokeball ni intentarlo porque no la vais a conseguir capturar si tenéis las Pokeball especial de fuego intentarlo también con ellas igual que yo tengo por ejemplo las de lucha y las de veneno aquí nos está dando candela ahí al Duskull voy a mirar pero no creo que tenga no tengo más rayo confuso lo que no sé si lo que no sé si puedo volver a vale entonces vamos voy a intentar tengo algo más elixir elixir recupero los movimientos que había perdido vale vamos a intentar que se pegue un poco más voy a curar a Duskull le vamos a dar agua fresca ahí curamos a Duskull vamos a hacer otro rayo confuso para que se pegue y ahora vamos a lanzar esa ultraval esperemos que se quede dentro porque como se pegue otra vez menos más se le quitó la confusión ya no lo voy a tocar más se llega a pegar otra vez y se mata el solo he tenido mucha suerte me he arriesgado al máximo como veis se resiste es complicadillo y este es el secreto vale no debilitarlo no va a volver a salir vale tener ultraval tengo todavía 80 posibilidades más la grip ball que las voy alternando es hasta que se quede dentro es insistir no matarlo dejarle un poco ahí para que aguante insistir 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 hasta que lo capture vale aquí no hay tontería volvemos a usar otra ultraval se vuelve a escapar seguimos usando ultraval esta es la manera no hay otra porque master ball no tenemos si no hubiera sido la vida color de rosa mucho más fácil usamos una grip ball por alternar no se ha quedado dentro vamos a usar otra grip ball voy a ir alternando a ver si somos capaces de capturarlo se vuelve a escapar pues insistimos ahora una ultraval vale ya no lo recuerdo que no lo toquéis que lo dejéis lo más debilitado posible que podáis pero sin que se muera ni que lo matéis vale porque solo sale una vez si lo matáis o escapáis del combate no volverá a salir así que esta es la única oportunidad que tengo para capturarlo para engrosarlo en mi fila a ver si lo conseguimos parecía que lo había atrapado no sé ha sido un gráfico ahí raro parecía que como que iban a salir las estrellas sigue ahí insistiendo veis como bajan mi ultra val pero es lo único que podemos hacer porque la master val ya ahí está en te y es mío vale tenemos la naturaleza modesta encima la naturaleza perfecta vale ya que la naturaleza modesta nos va a subir el ataque especial y nos va a bajar el ataque que no lo queremos para nada ahí tenemos en te capturado no si nos vamos a regional poquete ya hemos completado también esto podemos reclamar 5 ultra va una pieza de master ball 50 gemas 5 caramelos raros y si nos vamos a pokedex al pc perdón aquí tenemos ante le damos a brick y como os digo es perfecto vale naturaleza modesta ataque menos 10 inteligencia más 10 lo cual lo hace perfecto vale así los movimientos de fuego los movimientos especial que nosotros le vayamos a enseñar van a ser más poderosos y mi última recomendación con el tei es que lo pongáis en train vale si lo queréis llegar a usar le damos a clearing le damos a cancer y buscamos ante ahí está remola ahí está en el 14 le damos a starting y empezamos a que entrene nuestro enteis bien pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos conseguido enteis esta es la forma que hay de conseguirlo espero que os guste y os ayude y no